El equipo de arqueólogos dirigido por Andrés Fernández, que inició en noviembre de 2017 la apertura de las fosas comunes del cementerio de Nerva, la más grande de Andalucía, en zona rural, reinicia los trabajos de exhumación en la fosa sur. El objetivo es recuperar los restos de más de una veintena de víctimas de la represión franquista, que se sumarán a los 23 ya recuperados de la fosa norte hace poco más de un año que custodia la administración local. La reactivación de estos trabajos se ha podido llevar a cabo gracias a la subvención de 29.400 euros conseguidas por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Histórica del Gobierno de España, a la Coordinadora Cuenca Minera del Río Tinto para la Memoria Histórica, que permitirá continuar con los trabajos de investigación, localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil Española en la localidad minera. El trabajo de exhumación es especialmente complejo en la fosa de Nerva, por la degradación que presentan los cuerpos expuestos a la acidez del terreno minero, a lo que se suma la disposición en forma de apiñamiento que presentan los mismos, y aún está por determinar si el equipo de arqueólogos se va a encontrar con un solo nivel o con varios, como ya ocurriera en la fosa norte. Efectivamente, desde el 2017, cuando son los trabajos de indagar y delimitar la fosa, las distintas fosas las que tenemos dentro del cementerio, ahora mismo estamos en la fosa sur, digamos a la entrada del cementerio a la izquierda, y continuamos los trabajos que dejamos en el 2019. Sumamos dos fosas dentro de la misma fosa, dos fosas de dos depósitos colectivos, cada uno de diez individuos. En esos trabajos corroboramos que tenemos otro nivel debajo de estos cuerpos que sumamos, y ahora mismo podemos delimitar, o estamos delimitando el siguiente nivel, y ya tenemos pruebas tangibles de que tenemos víctimas que corresponden a otro nivel, obviamente anterior en fecha de fusilamiento a los que hemos recuperado. En esta nueva fase, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a sumar también los restos que...? Sí, sí, digamos ahora el proyecto que se presentaba en este caso al Ministerio, era sumar y llegar hasta el nivel suelo de lo que sería la fosa, hasta llegar al primer nivel de los cuerpos que arrojaron en este sector que estamos. ¿Vale? ¿Cuántos cuerpos se van a poder sumar? Bueno, pues teniendo el paralelismo de estos 20 cuerpos que sacamos en el nivel que teníamos sobre esto, y estimamos que entre 20 y 30 cuerpos podríamos llegar. Estamos a un metro de profundidad, previamente, bueno, dentro de este intervalo de distintas actuaciones, el Ayuntamiento encargó una intervención, una prospección mediante georrada, y en esta fosa sur nos marcaba, digamos, la profundidad que podemos tener ronda al metro y medio. En el sector norte sí podíamos alcanzar, según este informe de georrada, alcanzar hasta los dos metros, pero en este caso concreto, en la zona que estamos, hasta metros y medio. Entonces, por lo tanto, estimamos que tenemos medio metro de potencia, lo que no sabemos todavía es si tenemos este nivel, que ya empezamos a detectar restos con conexión anatómica, o tenemos dos niveles, que es lo que a lo largo de esta semana, estos meses, pues determinará el propio terreno. ¿En esta reanudación solo te vais a intervenir en esta, en la sur o en la norte? Ahora mismo en la sur. Digamos, ahora lo que contemplamos en este proyecto es la sur, y después en la fosa norte, bueno, pues, digamos, sería... Ya se sumaron esas veintenas de cuerpos. Se veintena y también corroboramos de que tenemos otros niveles superpuestos debajo de los que sumamos. Vale, o sea que serían casi en total ya medio centenar de cuerpos los que podrían haberse extraído cuando finalice esta nueva fase. Bueno, entre los dos fosas hemos sumado veinte, ¿verdad? Coincide veinte en la norte, veinte en la sur, y ahora, pues, estimamos eso, entre veinte y treinta individuos los que podríamos recuperar en esta fase. ¿Cuál es el proceso que se hace para hacer este trabajo? ¿Con qué tipo cuentas? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Estimamos unos tres meses, ¿no? Digamos, es fecha que se pone cuando tú pones sobre el papel, y planteábamos tres meses, teniendo en cuenta que somos un equipo, dependiendo del espacio que tengamos, de cuatro o cinco personas, incluso, como teníamos el pistoletazo de salida hace un par de semanas, con la inclemencia meteorológica, pues, hemos aprovechado y hemos indagado los archivos, en las fuentes documentales del archivo municipal, y, bueno, pues, entre, que de forma paralela a los trabajos de campo vamos a intentar completar las piezas del puzle que tenemos de este periodo para contextualizar, que no sea solamente el recuperar los restos óseos, sino contextualizar con documentos, digamos, intentar recrear como fueran los acontecimientos desde en aquellos años fatídicos. Oye, Andrés, yo no sé si, claro, que lo acostumbrado a este trabajo quizás no te sorprenda, pero nosotros no podemos dejar de sorprendernos. Hace meses cuando trabajaba ahí en la fosa norte, al ver esas suelas del revés, y ahora nos hemos sobrecogido al ver, bueno, la mandíbula prácticamente intacta, los dientes de una persona que fue asesinada de aquella manera ochenta y pico años después. Es tremendo ese impacto, esa imagen, ¿no? No sé si te terminas tú de acostumbrar. No, no, personalmente, vamos, no te he terminado de acostumbrar. Es verdad que sí, que son varios años de experiencia, trabajando en distintas fosas y por el suelo andaluz, pero no, digamos, terminarte de acostumbrar, ¿no? Bueno, si es verdad, ¿no? Si es verdad, ya lo hemos comentado algunas veces, que dentro de la fosa de Nerva, aparte de la complejidad que tiene limpiar los restos en esta tierra por el tema de degradación que llega a tener, sí hemos contemplado que a la hora en la que se encuentran estremezclados, digamos, no es que sea distinta, pues bueno, porque la forma de proceder estos asesinatos y estos enterramientos clandestinos, pues era, bueno, la premura de enterrarla y tal, pero aquí sí hay alguno de los conjuntos de cuerpos que fueron arrojados simultáneamente, que sí te lo encuentras algo más en... para explicarme o que se pueda entender, digamos, cuando te encuentras estas suelas que hablabas antes, te las encuentras y después resulta que el cráneo, el primer cuerpo que tú ves, y es el último que se suma, me explico, es decir, que sobre esas piernas tienes diez personas que están sobre esta persona y después lo que es el tren superior con el cráneo es el que está debajo de ellos. Entonces, una de las cosas que queremos, entre, digamos, las formas, las conclusiones arqueológicas, sí quisiéramos tener unas conclusiones más exactas a través de la investigación documental. ¿Por qué esa forma, aparte de la premura, el por qué esa disposición en la que te encuentras esos cuerpos en el interior de la fosa? Bueno, no es difícil de imaginar el por qué, ¿no? Bueno... ¿Cuál es tu hipótesis? Bueno, la hipótesis, bueno, la premura es de sobre conocido, ¿no?, que la cuenca minera fue castigada, ¿no?, a la hora de intentar sofocar el golpe de estado en Sevilla, bueno, pues, todos sabemos, ¿no?, la forma que actuó, ¿no?, el gobierno o los golpistas sobre esta cuenca. Pero, bueno, tampoco queremos adelantar o avanzar hipótesis que no tengamos pruebas tangibles, ¿no?, como iremos viendo a lo largo de esta semana. Bueno, queda mucho trabajo todavía por delante, ¿no? Sí, sí, por supuesto. También se lleva muchísimo adelantado, parece mentira. O sea, era impensable hace años que se pudiera llegar a esto. Recuerdo los primeros actos que, bueno, tuve la suerte de visitar Nerva, los actos de, bueno, como... de conferencia en el museo, actos aquí en el propio cementerio, bueno, y era una de las asignaturas pendientes que había, no solamente en Huelva, sino en Andalucía, era abrir el melón y saber a qué nos ateníamos. En esto, aunque, bueno, nunca, digamos, nunca es suficiente lo que se pudiera hacer, pero la verdad que sí, que ya tenemos una información sobre las fosas de Nerva que hace un año, hace dos años, no las tenemos. Entonces, ahora sí nos podemos atrever a proyectar, a plantear y a saber a lo que nos atenemos, espacialmente, cronológicamente, entonces, bueno, pues, hemos avanzado bastante desde tres años hacia aquí. Para el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, con esta actuación comienza a cumplirse la palabra dada por el secretario de Estado para la Memoria Democrática, Fernando Martínez López, en la visita girada a Nerva hace justamente un año. Fue justo unos días antes de que nos confinaran a toda España por motivo de la COVID, cuando tuvimos la visita del secretario de Estado y de la delegada del Gobierno en Andalucía, en la cual, pues, se comprometieron con este ayuntamiento a que esto sería política de Estado, a que si se ganaban, bueno, y si se seguían en el Gobierno, si se ganaban las elecciones, esto iba a ser motivo de, en fin, de prioridad. Bueno, pues, de momento, así está siendo. Lo primero que hizo el Gobierno para finalizar un poco lo que es, o para empezar, no para finalizar, sino para empezar un poco esta política, es sacar dos subvenciones, una para asociaciones, que es esta que vamos a, o se está ejecutando ahora mismo. Esto hay que, para que todo el mundo lo sepa, es una subvención que no la ha pedido el ayuntamiento, la ha pedido la Asociación para la Memoria Histórica de la Cuenca Minera, que en este caso reside Juan Barba, y que, bueno, pues, que se ha resuelto favorablemente. Estamos hablando de varios meses de trabajo aquí, en la fosa, como ha dicho Andrés, el responsable de la TISPI Patrimonio, que es la empresa que hace las prospecciones, que es la misma que lo ha hecho anteriormente, y que ya conoce esto, pues, bueno, van a ser varios meses para seguir recuperando cuerpos de esta fosa, de esta fosa sur, que entrando a la derecha del cementerio, y, bueno, pues, esto esperamos que se complemente con una que tiene solicitado el Ayuntamiento de Nerva, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, en la que, bueno, se tratará de complementar y se tratará de seguir avanzando en lo que es el, bueno, pues, lo que nos hemos comprometido desde esta Corporación Municipal y desde el equipo de Gobierno que yo presido, de seguir avanzando, intentar en esta legislatura acabar con esto. Bueno, pues, el compromiso, y el compromiso también de la Secretaría de Estado es que esto, una vez que tuvieramos presupuesto, ya lo tenemos, y que, bueno, que sabemos todo el mundo, que estamos todo el mundo volcados en la recuperación económica y en solucionar el tema de la COVID, pero también hay más cosas como esta, que esto también, pues, genera la economía, porque estos son puestos de trabajo, al final, que también se crean, que tienen que estar, y a la vez están haciendo el trabajo de la recuperación de nuestra memoria histórica y democrática, que es una de las páginas negras que tenemos que pasar. Yo espero que así sea, espero que pronto sea, no un motivo de pedir subvención, sino un motivo de política de Estado que lo haga, que no espere más, que es lo que yo le demando a todos los gobiernos, que no esperen más y que esto, pues, se pueda terminar de una vez y no faseado como lo estamos haciendo. Yo eso espero que así sea y que, bueno, que esperemos que pronto lo consigamos. ¿Usted cree que con estas dos subvenciones, la concedida ya la asociación y la que tiene que todavía que aprobarse de ustedes, se cerrará este episodio ya o todavía quedará por hacer? No, no, queda mucho por hacer. Es decir, con esta subvención y la que tenemos pedida no se podrá terminar el trabajo porque, como ya bien ha dicho Andrés Fernández, que es el director técnico de esta excavación, tuvimos aquí una empresa de Lebrija que se ofreció a hacernos una protección con GeoRadar, pues, probablemente, y digo probablemente, dentro de todas las cautelas, se supere al número de enterramientos aquí de lo que se tiene en conocimiento por las bases documentales. Con lo cual, estamos hablando de mucho más tiempo y de mucha más inversión. Por eso digo que esto tiene que ser política de Estado porque así, fase A, nos podemos llevar mucho tiempo. Yo creo que este sitio se merece ya de que sea prioritario para esto y así se comprometió el secretario del Estado. Así se lo trasladé a la ministra, a la vicepresidenta Carmen Calvo, en una visita que tuve, bueno, el honor de hacer junto con ellos, con el secretario y la ministra a la fosa de Pico Reja, cuando estuvieron aquí hace unos meses, le trasladé, bueno, pues le trasladé a la ministra esta necesidad y al secretario de Estado de que esto tenía que ser prioritario. Fue bien recibido y fue, en este caso, una petición que, en fin, que recibieron de buen grado y yo espero que así sea, que cuando, de verdad, esto se vaya a poner en práctica este presupuesto, esto sea prioritario por la importancia que tiene. Esto le queda bastante, le queda eso y aparte, la intención de este ayuntamiento es después que esto tenga una, en fin, estas víctimas que hay aquí de la represión y de la criminal actuación del gobierno fascista del golpe de Estado del 36, que esto reciba un enterramiento digno, que se pueda, que las familias que lo deseen y se presten a que se le tome el ADN, se pueda, en lo máximo posible, identificar cuáles son los restos de esas familiares y, por supuesto, después hacer una construcción o homenaje aquí en esta fosa a todas esas víctimas, tipo un panteón, pues, en fin, con el, todavía el monumento que tenemos por ahí que no se ha puesto todavía para homenajear a estas víctimas, es decir, que esa es la conclusión que queremos nosotros tener y para eso hay bastante trabajo. Es un avance que no con números echados pide dignamente, pero sí aproximado. Esto estamos hablando todavía de una inversión de más de 200.000 euros que le haría falta para completar todo lo que, en este caso, hay que recuperar de aquí, hay que clasificar, hay que intentar en este caso ver, identificar y después enterrar dignamente. Bueno, no es fruto de uno ni dos meses, estamos hablando de un proyecto de finalización a muy largo plazo. claro, esto, si es así, es más de un año de trabajo, ininterrumpido, sería más de un año de trabajo ininterrumpido con un equipo, como ha dicho Andrés Fernández, compuesto por cuatro o cinco profesionales del tema, ahora mismo hay tres y más una ciudadana de este pueblo que está haciendo prácticas en la Universidad de Córdoba y bueno, se le ha hecho un convenio, se ha hecho un convenio desde el Ayuntamiento con la Universidad para que pueda estar aquí haciendo sus prácticas de fin de grado. Oye, alcalde, mientras tanto, los restos que se sumaron y los que se van a sumar están a buen recaudo? Los tenemos en este caso en unas dependencias que están, bueno, pues están bajo llave, están custodiados y bueno, en este caso están individualizados con todos los enseres que se han en este caso recuperado y bueno, en este caso si viene algún familiar como ha pasado algunas veces pues están a disposición para que ellos vean cómo están dispuestos y cómo están en féretros individualizados que lo está haciendo un trabajador en este caso de la Fundación Vázquez Díaz Andrés Barba que es el que lo está construyendo con materiales que está adquiriendo el Ayuntamiento y bueno, pues intentamos dignificar y custodiar convenientemente a esas víctimas. Alcalde, ustedes mantienen en contacto con los familiares aparte de lo que puedan los familiares propiamente dicho nutrirse de los medios de comunicación ¿mantienen ustedes algún tipo de relación? Nosotros es verdad que no tenemos no tenemos es decir normalizado un protocolo pero todo el mundo sabe que el Ayuntamiento de Nerva está dispuesto siempre que venga alguien a atenderlo. Si no soy directamente soy yo directamente es el técnico de cultura Rafael Fernández que bueno, que es el que sabemos que está siempre a disposición cuando están aquí en este caso haciendo el trabajo Andrés Fernández todo el que viene se le toman datos o se le en fin, si es un familiar que ya está identificado pues se le atiende convenientemente es verdad que no tenemos una oficina porque es verdad que el Ayuntamiento tampoco dispone de un presupuesto municipal como para mantener una oficina como puede pasar la oficina aquí en Sevilla con Pico Reja ojalá pudiéramos hacerlo ojalá pudiéramos hacerlo pero en este caso todo aquel que quiera pues tendrá la información que en este caso se le pueda facilitar tampoco mucha más de la que yo estoy dando ahora mismo porque es que los trabajos están y todavía no estamos en la fase de identificación ni de atención tan directa a esas familiares pero nunca se tiene problemas si no por parte mía por parte de un técnico municipal por parte de mi secretaria personal en el Ayuntamiento por parte del equipo de facilitarle la información que ahora mismo tenemos más que estamos realizando porque no tenemos tan poca más información pues ya están ustedes empeñados en llevar esto hasta el final digan lo que digan personas que sigan sin entender ni comprender por qué de estas actuaciones de rescate de memoria bien bueno eso lo dejé claro en el momento en que tomé posesión como alcalde dejando claro que era además una cuestión de máximo interés para este alcalde puesto que no lo he delegado ningún concejal el tema este lo estoy llevando yo personalmente y lo estoy bueno dentro de de todas las tareas municipales que son muchas este por supuesto para mí es prioritario y es prioritario porque bueno seguimos siendo la anomalía en cuestión de derechos humanos la anomalía más grande que hay en la comunidad europea es decir la represión fascista del 36 no se ha cerrado y nosotros no queremos nada más que lo que hemos dicho siempre es justicia reparación y garantía de no repetición nada más esto no es una revancha contra nadie ni es en este caso revolver nada sino simplemente dignificar a estas personas que eran inocentes que fueron fusilados aquí hubo no hubo guerra lo he dicho muchas veces en muchas intervenciones aquí hubo represión aquí habla la gente de la guerra civil no aquí no hubo guerra civil en Nerva aquí hubo represión pura y dura de Queipo de Llano contra los habitantes de estas comarcas que intentaron mantener la legalidad republicana cuando fueron con la columna minera esos son los hechos lo demás es retorcer o dar en este caso dar informaciones que no se corresponden con la realidad o la realidad muy tozuda aquí pasó eso quien no lo quiera ver pues será cuestión de que no lo quiera ver pero que es así por lo tanto nosotros vamos a seguir este equipo de gobierno mientras yo siga siendo alcalde teniendo esto en primera línea de acción de gobierno y buscando los recursos por donde se pueda ojalá el ayuntamiento lo pudiera hacer estaría hecho ya probablemente ojalá la Junta de Andalucía con este nuevo gobierno se hubiera preocupado la estamos esperando con los brazos abiertos ahora mismo bueno pues la única pincelada que ha habido es que esta asociación también para la memoria histórica pueda conseguir una subvención aparte de esta para un documental que queremos hacer que cuando se vaya a hacer pues intentaremos contactar pues con estos familiares que ya han estado con eso para que quieran manifestar en el documental que es lo que en este caso sintieron padecieron vivieron esa familia eso está por hacer por lo tanto lo que le pido a la gente es paciencia un poco pues hay gente también que bueno que te lanza cosas de que como que no está al día no hay más al día que esto que estamos viendo que es lo que estamos haciendo cuando sea otro momento y otro tiempo pues contactaremos con todos para que todo aquel que quiere y desee pueda manifestar que es lo que vivió o que es lo que vive o que es lo que sigue viviendo en su familia desde que pasaron estos hechos y hacer un documental que recree un poco con los datos técnicos y científicos de este equipo de arqueólogos hayan logrado recuperar esto más lo que ha dicho Andrés que están haciendo ahora con el archivo histórico revisando un poco los documentales de la época que yo he tenido la suerte de ver algunos es decir de cómo qué pasó o qué podría haber pasado aquellos días aquí en Nerva con lo cual bueno pues estamos en ese trabajo y esperemos que llegara a buen puerto yo lo voy a seguir reclamando a todo el mundo a la diputación que también firmó un acuerdo para poder hacer esto y que lo hizo a la Junta de Andalucía que lo hizo en su momento fue la primera para que se deje de cuestiones ideológicas y de verdad a borde este tema como tiene que ser el Estado que ya se ha comprometido y bueno y la parte que puede hacer de colaboración municipal este ayuntamiento que por supuesto lo hará los trabajos que ahora se reinician podrían complementarse en un futuro no muy lejano de concederse la subvención de 58.900 euros que el Ayuntamiento de Nerva tiene solicitada a la Federación Española de Municipios y Provincias de la FEM para continuar con el proyecto global emprendido en 2017 la subvención que sí está ya conseguida es la que recibirá la Coordinadora Cuenca Minera de Ristinto por la Memoria Histórica por parte de la Junta de Andalucía para la realización de un documental que contará con testimonios de familiares de las víctimas represalias en Nerva bueno pues habíamos planteado en hacer una especie de documental con recreación si pudiéramos de teatralizada un poco para que se pudiera visualizar lo que estas personas sufrieron lo que vivieron en aquel momento y por supuesto documentada con con todo lo que pudiéramos aprovechar de lo que habéis rodado y de otras aportaciones de testimonios que pudiéramos de alguna forma hacer visible ante todo el mundo lo que lo que se está haciendo aquí a pie de a pie de fosa eso solicitamos una subvención de 6.000 euros a la perdón a la Junta de Andalucía que bueno con los recortes y demás pues nos han concedido la mitad 3.000 euros y con eso intentamos acometer algo si no el proyecto completo pues intentar que hacer lo más posible de eso yo creo que eso es interesante que salga fuera porque no todo el mundo puede acercarse aquí ni puede estar viendo esto pero si podía de alguna manera difundirlo y crear una conciencia entre los ciudadanos que yo creo que siempre es necesaria sobre todo para la memoria y tranquilidad de los familiares ¿no? de personas que están aquí sí hay un documento que debe de debe de aportar muchísimo a todo este movimiento a todo este proceso que no es solamente el hecho de trabajar de trabajar dentro de la fosa sino también también de que de que los familiares tengan conocimiento y que y que la ciudad los ciudadanos en general tengan conocimiento de esto bueno y continuar con la labor que se hizo no sé en la fase anterior donde vino el instituto y pudieron los los chavales de 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 15 y de 14 años pues comprobar in situ que esto no es una cosa de la prehistoria sino esto es una cosa muy reciente que pertenece a a la historia de sus abuelos de gente muy cercana ¿no? de sus abuelos o tatarabuelos ¿no? no sé sí estamos que estamos dentro de dentro de una de una cercanía ¿no? de la historia no es no es algo pasado quizás la enseñanza no ha tratado con suficiente profundidad esta cuestión ni siquiera de de sonlayo lo ha tratado ¿no? y es necesario que la sociedad sea consciente y participe de de todo esto ojalá y no en esta nueva acometida que hacemos se pudiera concatenar con otras subvenciones que estamos pendientes ¿no? que sí que dependen en este caso de la federación de municipios y bueno que también está en marcha si por lo menos vamos concatenando de esa manera yo creo que que ojalá ahí podamos culminar el proceso nos hablaba el alcalde de que aquí hay todavía mucho por trabajar a pesar de que lleváis ya cuatro años en opción imagino la impaciencia también que deben de sufrir los familiares ¿no? el pasar el tiempo que sí que se está trabajando pero que han pasado ya cuatro años y lo que queda por venir ¿no? y lo que queda por venir es cierto no sé quizás en otras ocasiones dijimos que esto empezaba muy tarde sobre todo para el punto de vista de los familiares ¿no? que los que viven tienen 96 años por ejemplo la última persona que queremos entrevistar pronto y y que tiene aquí enterrado a su a su padre y a su madre ¿no? que bueno en este caso sería el sobrino ¿no? de pero aún vive un hijo de ellos ¿no? y bueno y él ha estado siempre contando esa historia y esa historia que cuenta ya o sea bueno porque la vida le ha dado esa salud y esa capacidad tiene 96 años y tiene todavía su su mente bien y puede contarlo ¿no? pero cuantos no lo han podido contar ¿no? muchísimo de hecho el hijo directo que todavía también vive de esta pareja que os comento tiene 80 y tanto 84 era un bebé cuando sucedió esto y y no nos lo puede contar o sea que lo más que podemos hacer porque este vive en Barcelona pues la manera de recoger el ADN para poder en su día contrastar las informaciones genéticas en fin que llegamos tarde que llegamos tarde nosotros con toda la fuerza que le pusimos desde el principio antes comentábamos para tirar de archivo que hace 15 años ¿no? que empezábamos a grabar testimonios y empezábamos a mover todo esto y la verdad es que claro que debería de haberse empezado muchísimo antes muchísimo Juan has hablado de la trayectoria que lleváis con todo este proyecto trabajando desde la asociación ¿tú llegaste a pensar alguna vez que esto si va a ser realidad lo que estamos viendo hoy en día sinceramente 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 alguien de la asociación me dijo un día sácalos de ahí y y para mí la asociación el objetivo más importante que tenía era ese el sacarlos de ahí que que si era capaz de ver lo que ahora estoy viendo hombre antes de empezar aquí ya habíamos visto que en otro sitio se había trabajado sí pero ¿me alineabas en Nerva? quería imaginarlo quería de hecho sabía que trabajando podíamos conseguir algo ¿no? yo creo que nadie se lo ha pensado nadie ha pensado que eso pudiera ser porque no solo aquí sino en una parte ¿no? muy pocos aquí en Nerva antes también las administraciones ponían muchos problemas ¿no? es que están en en un cementerio quiere decir que están ahí ¿sabes? como que se dudaba mucho y y si alguna vez se echaba caso de algo pues eran en fosas fuera fuera de los cementerios y demás ¿no? ponían ahí mucha pega en esas historias también la iglesia afortunadamente este cementerio es municipal pero hay muchos cementerios que son de la iglesia y ahí siempre ha habido muchos problemas con esta cuestión ¿no? la verdad que yo no me lo imagino y sobre todo lo que no lo que no me imaginaba es lo que he visto y lo que estoy viendo eso es inimaginable yo cada vez que vengo aquí me siento ¿no te dejas de sorprender? no me dejas de sorprender no sé es algo increíble no sé cómo explicarlo de verdad y que aquí hay más de lo que pensábamos también también desgraciadamente desgraciadamente en Nerva se sitúa el enterramiento común más grande de los 120 contabilizados en Huelva la segunda provincia con mayor número de fosas en su región se trata de la mayor fosa común documentada en zona rural andaluza se encuentra en el interior del cementerio municipal y ocupa prácticamente todo el muro de la fachada principal de extremo a extremo con más de 200 metros cuadrados a excepción de la puerta de entrada que divide a la fosa en dos norte y sur a la fosa que divide a la fosa a la fosa en la fosa